Pero nada más, señores y señores, esta niña llegó llorando ¿Y te dolió? Y se va riendo, ¿te dolió la vacuna? ¿Verdad que no sentiste nada? ¿Qué sentiste? Mosquito Un mosquito ¿De veras? Oye, pues felicidad ¿Aquí me picó un mosquito? Yo creo que te dolió más el mosquito ese que el que te picó ahorita, ¿verdad? Que no, me picó una noche ¡Ah! Bueno ¡Adiós! 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 Pues es así como vivimos el proceso de vacunación Que se está iniciando aquí en el Instituto de Ciencias y Artes América Aquí tenemos a dos señoras que están poniendo las vacunas Hola, ¿cómo están? Bien, gracias Oye, pues felicidades porque es una gran labor la que ustedes están haciendo Gracias De verdad que llegan niños llorando, llegan niños así como que muy nerviosos Y la labor que están haciendo ustedes la verdad es que es de aplaudirse Yo les doy un aplauso Un aplauso virtual también que les manda a todo el mundo que las está viendo Porque es un trabajo muy duro, la verdad Ver cómo llegan los niños Pero todos se van riendo, ¿qué es la verdad? Y protegidos sobre todo Y protegidos ¿Qué duración tiene esta vacuna que se están aplicando ahorita? Esta vacuna es para los... 6 años 6 de un año a 4 años SR Y SRP ¡Vacunita! 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 Es para los niños de... 1 de 10 años ¿Quién eras tú? Pero ya sabes que estamos vacunando 3 ¿Cómo te llamas tú? Y primer año y sexto año ¡Guau! Esto es ¿Quién eras? ¿Emilia María Morelos? ¿Luz? ¿Quién? ¿Venustiano Carranza? ¿Quién? ¿Quién eras tú? De ellos Cuando participaste Soy la maravilla, no ¿Cómo estás? ¿Eh? ¡Ándale! ¡Qué niño tan rockero! ¡Maestra! ¡Qué niño tan valiente traes! ¡Felicidades! La primera quiso Oye, de verdad que él sí Quiso desde que la primera vez que lo vi Dijo, yo quiero vacuna Es un niño fuerte ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Oye, mira Un saludo rockero ¡Eso! Un saludo rockero ¡Eso! ¡Saludo rockero! ¡Echala! ¡Eso! ¡Qué niño tan fuerte! ¡Felicidades! ¡Es un niño valiente! ¡Sí, velo, velo, velo! ¡Besos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos con otra Que no le odio! ¡No! ¡Otra!